De nuestra presencia conjuntamente con el primer ministro es articular las acciones pertinentes entre el poder ejecutivo, el gobierno regional y los gobiernos municipales, auscultar no solamente el problema sino la dinámica que necesita el Estado para poder que todo el esfuerzo de todas las autoridades pudiera repercutir no solamente en decisiones sino en acciones concretas a beneficio del desarrollo de la región. Como ustedes pueden apreciar, hemos estado ya reunidos con los alcaldes. Una de las conclusiones importantes que ustedes verán a propuesta nuestra, el 28 de noviembre a partir de las 8 de la mañana nos vamos a reunir los consejeros regionales, nos vamos a reunir el presidente del consejo de ministros y todos los ministros conjuntamente con los alcaldes en la presencia del consejo de ministros para analizar todo el conjunto de los proyectos priorizados por los alcaldes y se necesita articular entre el ejecutivo, el gobierno regional y los requerimientos que el pueblo mismo tiene. Acabamos de concluir el compromiso político que ha adquirido el primer Simons a fin de apoyarnos en cuanto es el tema de que el decreto legislativo 892 no se derogue sino se busque una fórmula consensuada. Otro de los temas importantes, hay una comisión que ha hecho propuestas de ley para ver el tema de una ley de anticorrupción que es sumamente muy importante. Otro tema es que hemos visto que vamos a analizar el decreto legislativo 184 sobre cuotas pesqueras que vamos a seguir viéndolo en una reunión como yo soy presidente de la comisión de pesca y vicepresidente de la comisión de producción analizar el tema porque hay importantes propuestas que necesitamos reflexionar. El plazo está concreto, el 28 de noviembre, para el 28 vamos a continuar este trabajo. ¿Con este estado un hecho que ha preocupado a él? Bueno, es una actitud que me llama a la reflexión. Yo inmediatamente he llamado a mi colega, el BC, para solidarizarme con ella y permití de que el premier hablara con ella. Saben ustedes que con la colega el BC Balta tengo grandes diferencias sobre el tema del enfoque de los... Ella defiende a los mineros y yo defiendo al pueblo en Casino.